Buenos días, gente cica. Hoy tengo preguntas. Le voy a poner por aquí un pantallazo. Una vez hice una publicación en comunidad en el canal de blogs porque quería hacer un vídeo de preguntas y respuestas, pero no salieron muchas... o sea, creo que no salieron suficientes preguntas. Preguntas viables, digamos, porque había muchas preguntas que son cosas que no quiero contestar. Si no las he contado ya o no las he contado ya es porque son cosas que no quiero decir públicamente. Entonces, no veo suficientes preguntas para hacer un vídeo de preguntas y respuestas que suelen ser, yo qué sé, 20, 50 preguntas, 50 cosas sobre mí, cosas así. Entonces he pensado que las puedo ir contestando por aquí en los cafecicos y hoy voy a coger una que habla sobre la trastienda de YouTube o algo así. No me acuerdo las palabras, lo pondré por ahí. Creo que sí, ¿no? El backstage, el backstage. Me ha apuntado las preguntas. O sea, la parte de arriba no me ha apuntado las preguntas. ¿Cuánto se gana en YouTube? Está la pregunta del millón. Voy apuntándome las tostadas que hoy tengo tostaditas. A ver, ¿cuánto se gana? Es incierto porque nosotros no tenemos un sueldo fijo. Depende. Es directamente proporcional. O sea, bueno, depende de muchas cosas. Depende de la época del año. Si cobra una cosa o se cobra otra. Por ejemplo, agosto y enero son meses malos de cobrar. Porque las empresas... O sea, dependemos nosotros, nos paga... Nos paga YouTube, pero nos pagan las empresas que ponen anuncios en los vídeos. Entonces, las empresas... En diciembre, por ejemplo, se gana más porque hay mucha publicidad. Las empresas están en la campaña de ventas y de publicidad y tal. En enero aflojan. En enero nadie hace publicidad. Están de vacas flacas. No hay trabajo. Trabajan menos, quiero decir. Entonces pagan menos la publicidad también. Y en agosto, pues muchas empresas están de vacaciones. Y entonces tampoco hay mucha publicidad. Meses buenos, pues son ahora en septiembre. Y en diciembre. Son meses buenos. Y bueno, también cuando empieza a levantar después de enero. Febrero también es un poco malo. Marzo, abril también. Puede ser medio bueno. Bueno, depende. Depende de las fechas. Depende de cuánto trabajes tú. O sea, no es lo mismo que subas 10 vídeos al mes a que subas 30, a que subas 60. O sea, es que esto multiplica por 2, multiplica por 3, multiplica por 10. Hay gente que tiene canales muy grandes, pero sube 2 vídeos al mes. Entonces, claro, si cada vídeo le da 500 euros, va a ganar 1.000. Pero una persona que gana 30 euros por vídeo, pero sube 30 vídeos al mes, puede ganar 1.000 también. Porque tenga un canal pequeño. Entonces, yo creo que lo que tú ganas, más o menos tú lo controlas haciendo una cantidad de contenido u otra. No sé si me he explicado. Entonces, es que es lo que os digo. Es amplio. No depende ni del canal, que sea grande o pequeño, de que tengas muchas visualizaciones o pocas. A ver, cuantas más visualizaciones tengas, más ganas. Pero es lo que te digo. Pues si subes muchos vídeos, de pocas visualizaciones, puedes ganar lo mismo que un vídeo de muchas. Entonces, más o menos, tú te puedes controlar según el tiempo que le dediques para mantener más o menos ganar parecido cada mes. Una vez que ya llevas años y sabes más o menos lo que se va a ir pagando, lo puedes prever y te puedes organizar la cantidad de contenido. Yo ahora en agosto he subido mucho contenido porque en agosto se paga mal. Entonces, para mantener el mismo nivel, o sea, para ganar lo mismo más o menos, pues subo más contenido. Y así me organizo. ¿Es cuánto? Es que es un valemo amplio. Hay meses que igual he ganado 400. Me da justo para pagar autónomos internet, no me he llegado para más. Igual un mes, bueno, hace mucho que no he ganado esa cantidad. Lo máximo que gané, gané 2.000 euros. Que fue un mes de diciembre de cuando vine a Bélgica, creo. El año que vine a Bélgica. Pues sí, no me acuerdo. Bueno. Pero lo normal suele rondar pues entre los 1.000 y 1.500. Bueno, normal. El año pasado gané menos de 1.000 todos los meses. Pero porque he estado también, he estado intentando cosas, probando cosas, intentando hacer contenido nuevo y diferente y esto en YouTube no funciona. En YouTube, cuando YouTube te encasilla en un tipo de contenido y un tipo de público, ya está, no puede salir. El algoritmo te clasifica, digamos, y tú si quieres hacer algo diferente, lo tienes muy complicado. Tienes que empezar de cero y que nadie te conozca. O sea, no publicitarte en tu otro canal porque si no veis la misma gente ya te va a meter en el mismo tipo de contenido. Es muy complicado. Yo lo estaba intentando dos años ahí, cabezota, y claro, ganaba muy poco. Siguiente. ¿Cuánto toma editar y subir vídeos? Eso también depende del tipo de contenido que estés haciendo. Me ha dicho una chica que le daba asco escucharme comer. Y esto lo entiendo porque a mí también me da asco. Yo los vídeos estos de ASMR que ven algunas de mis hijos, de ojita eso, que me dan un revuelve todo. Que se ponen un micrófono para que se oiga ahí. No puedo con esto. Entonces yo la entiendo. No me lo tomo de hate. Me la entiendo. Es verdad. Intentaré recortar los trozos que estoy comiendo. Pero es que claro, yo aprovecho el momento del desayuno para grabar esto. Porque a ver, yo tengo la vida ya apretada. Yo tengo mi agenda ya a las nueve. Siempre son unas cámaras mientras estoy grabando el mismo desayuno. Entonces, claro, la ventaja que tiene el contenido de hacer blogs de tu vida diaria es que no tienes que dedicar un tiempo extra. Lo que voy haciendo lo voy grabando. A ver, sí que a veces puedo decir, por ejemplo, el domingo me fui a Brujas a grabar que si yo no estuviera trabajando en YouTube no habría ido. Aquí es donde no sé si he usado bien él la viera, él hubiese, él habría. En esta frase no sé si lo he usado bien. Entonces, sí que es verdad que añado excursiones y cosas pues porque digo, ah, esto está guay, lo voy a grabar para el canal, ¿no? Pero generalmente grabo lo que hago. Mi vida diaria normal, las compras normales que hago para la casa y para la familia y tal, ¿no? Entonces no me crea un trabajo extra. Y esto de las chalas es lo mismo. Mientras desayuno, pues ya que estoy desayunando, aunque es un tiempo que tengo que estar aquí sentada tomándome el café y comiendo en vez de estar mirando la tele o la pared o yo qué sé qué, pues hago una charla y a mí me va bien esto. También es terapia. Esto es terapia. Y bueno, yo sé que mucha gente me lo ha pedido como esta chica en el comentario lo dice. Mucha gente también le hace terapia a esto. Pues es un ratico ahí de gente que estamos solos que no puedes tomarte el café con nadie y la que tenga una amiga para quedar todos los días. Mi hermana, por ejemplo, tiene una amiga. Que todos los días tienen los niños en el mismo colegio, dejan a los niños en el colegio y se van a andar por la playa y ahí tiene sus charlas y esto es terapéutico. Las amigas somos psicólogas. Esto es así. Entonces, bueno, para las que estamos así un poco aquí en donde donde termina el mapa y no tenemos con quién que ir a andar a la playa, pues aquí charlamos un rato y entre nosotros nos hacemos terapia. Es un dos por uno esto. Editar, ¿cuánto tiempo? Grabar, pues eso. Yo voy grabando ratillos, voy aprovechando, voy robando minutos a lo largo del día. Por ejemplo, estos vídeos de la mañana media hora a cuarenta minutos. Me cuesta editarlo. Los blogs me cuesta más. Estos vídeos que grabo a cámara, pues recortar, pegar, si tengo que añadir alguna imagen o algún trozo de vídeo de algo. No me lleva mucho trabajo. Los blogs son más complicados porque hay muchas cosas diferentes. Lo mismo estoy cocinando que a veces tengo que hacer un zoom, una transición, tengo que vigilar lo de la música, que no me salte el copyright por si estoy en una tienda. O sea, tiene muchas más cosas. Me puede durar una hora, hora y media. Depende, porque hay vídeos que son de cuarenta minutos, hay vídeos que son de veinte. Entonces, si son de cuarenta me lleva mucho más tiempo editar y voy a apostar dos horas. Más o menos eso. Y subir, pues lo pongo a exportar. Ahora solo tengo un teléfono porque el otro me lo rompieron los niños. Cuando tenía dos teléfonos puedo dejar el teléfono exportando y con el otro puedo seguir haciendo cosas. Porque luego cuando lo subes a YouTube tienes que hacer la portada, pensar el título, porque la portada y el título son muy importantes, casi más que de qué va el vídeo. Porque de eso depende que la gente lo vaya a ver o no, que decida este es interesante, este me interesa, este no. Entonces hay que pensar la portada y el título. Luego la descripción normalmente siempre pongo lo mismo, es un copiar y pegar. Hay que monetizar el vídeo. Ahora han puesto una cosa nueva que es si has utilizado inteligencia artificial en el vídeo o no. Meter a la lista de producción, etiquetas, hay que clasificarlo. Hay una lista que tú lo pones. Si es un blog, si es de entretenimiento, si es de no sé qué, tienes que poner eso también. Y lo de la pantalla final que a veces se me olvida, que me tienes que no has puesto vídeos que he recomendados al final. A veces se me olvida, de verdad. Porque eso lo tengo que hacer en otro sitio. O sea, hay cosas que se hacen en la aplicación de YouTube Store y hay cosas que tienes que hacerlo en el modo ordenador, que tengo que hacerlo desde el Samsung. Desde el Samsung Google, que es como un navegador de estos, del teléfono. Y esto, pues no sé qué me llevará. Media hora o así. Si tienes que ser autónomo, depende de los ingresos que tengas. Yo, por ejemplo, en España no estaba de alta porque ganaba menos de 500 euros al mes. Y creo que el mínimo hace cuatro años. Ahora no sé si esto habrá cambiado. El mínimo eran como 6.000 euros y yo no llegaba. Entonces, no era obligatorio. Aquí también hay un mínimo que no sé cuál es. Pero cuando me mudé aquí, al principio no me di de alta porque estuve trabajando, pero luego, o sea, al principio como yo venía con los ingresos de España que eran menos de 500 euros al mes, pues era como muy poco aquí. Aquí es muy poco eso. Pero luego tuve subidón por la novedad de haber venido a Bélgica y empecé a ganar más. No me acuerdo. 1.200. Y ahí ya me di de alta. Era autónomo. Entonces, depende de lo que ganes. Si ganas poquito no te merece la pena ni es obligatorio. Depende de lo que factures mensualmente, bueno, al año. Se calcula de todo el año. Y eso. Depende de lo que ganes. ¿Es obligatorio o no? Si te merece la pena, o sea, si tú desde el principio quieres hacerte aunque ganes poco, no merece la pena. ¿Para qué? Porque autónomos es una pasta. Creo que en España hay ofertas de esas de que si eres joven ni pagas 50 euros el primero, no sé, hay cosas de estas. Aquí yo pago 300 euros al mes, pero aquí no es fijo. Depende de tus ingresos. Yo creo que pago el mínimo, pero si ganas mucho pagas más. Te sube la cuota. Aquí se paga cada tres meses y pago 900 cada tres meses. Y luego al año hay un recuento. O sea, hacen... Normalmente me devuelven. O sea, cuando pasa todo el año te suman todos tus ingresos del año y, o sea, no sé, del año anterior, del 2020. Ahora, por ejemplo, sería del 2023 y como el 2023 yo gané poquito porque he estado con mis experimentos y yo creo que me devuelverán. Pero si ganas, por ejemplo, 2.000 para arriba, yo creo que te toca... O sea, te hacen un recuento, te toca pagar y te suben la cuota para el año siguiente para que no tengas que pagar. O luego un extra. O sea, como que te ajustan la cuota año a año, una cosa así. Pero bueno, que yo siempre pago el mínimo. A ver, la siguiente pregunta, ¿cómo haces crecer el canal? Eso es muy complicado. No sé. No sé cómo haces crecer el canal. Pues haciendo vídeos interesantes. Es que a veces no depende de ti. Es que creo que hoy en día yo tuve la suerte de abrir el canal hace muchos años en una época en la que no era tan... No había tantísima gente haciendo YouTube. No sé. No sé si de suerte... Porque yo cuando he estado haciendo mis experimentos intenté abrir un canal de cero y desde el anonimato. empezar de cero sin publicitarme aquí. No lo veía nadie. Cero. O sea, YouTube no promociona los nuevos canales. No es como antes que tú subías un vídeo como en TikTok. Tú en TikTok subes un vídeo y de repente igual tiene mil. De repente igual tiene un millón de visitas. Es una cosa aleatoria. Aquí en YouTube como tengas un canal nuevo que no te sigue nadie más que tú misma que le das a seguir para que no esté en cero. Y yo como tengo varios canales pues me sigo desde los especiados. Igual tengo cuatro o cinco suscriptores. Todo soy yo. Claro, no lo pones en ningún sitio. Digo, no lo voy a poner de ningún sitio ni en comunidad ni en Instagram ni en ningún lado para que no me siga la misma gente. Por ejemplo, el canal de inglés al principio lo intenté así. Digo, porque quiero que me siga gente de otros países. Por eso lo hago en inglés. Para llegar a un público nuevo y tener... O sea, puedo hacer el mismo contenido lo paso a inglés y lo pongo a un público nuevo. No funciono. YouTube no lo enseña a nadie. Cero. O sea, ¿sabes lo que es cero? ¿O sabes que yo he visto el vídeo o me lo pongo en la tele de fondo para que haga un par de visualizaciones y solo tengo esas dos visualizaciones y paso una semana y sigue en dos visualizaciones y son mías? Ojo, YouTube, tío. Dame una pequeña oportunidad. No sé, enseñalo a alguien y analiza si les gusta o no les gusta. No. No pasó. Entonces, creo que empezar en YouTube es súper difícil ahora. No es imposible, pero claro, yo como lo hice de esta forma, pero si tú, por ejemplo, al principio lo que hice, yo tenía el Facebook, claro, yo tampoco venía de cero porque yo llevaba haciendo blog, blog escrito, yo tenía mi blog escrito y tenía ahí como 200 personas o tal y además tenía el Facebook que también estaba muy activa y luego tenía lo de que yo cosía y vendía y tenía una página en Facebook con 16.000 personas. Entonces, claro, yo no venía de cero cero cuando abrí el canal me publicité en esos sitios, en el blog les dije ahora voy a hacer YouTube en el blog escrito y en mi página pues sí que me publicitaba mi canal. Entonces, claro, no empecé de cero cero. Entonces, YouTube ya tiene unos números con los que manejarse. Si tú te empiezas un canal tienes que hacerte publicidad en Facebook o donde lo que tú tengas y también en esa época ahora creo que ya no te dejan tanto. Puse enlaces a los vídeos en grupos de Facebook de limpieza porque yo empecé con el canal de Home que era el primero yo hacía cosas de casa trucos cortos vídeos cortos hacía pan otro día yo qué sé estaba poniendo vinilos en las puertas de la cocina cosas así y hacía vídeos de limpieza de trucos de cómo limpiar el hornillo cómo con limón no sé qué y los ponía en el canal en el grupo ese en un grupo de Facebook grande que había mucha gente y te dejaban poner publicidad pero creo que hoy en día esto se controla más viendo en todos los grupos te dejan si encontráis un sitio donde podéis haceros publicidad que sea del tema de vuestro canal te va mucha gente de ahí y eso fue lo que me hizo levantar el canal el tema del hate este es un tema difícil yo casi dejo YouTube por el hate creo que el hate es difícil de llevar a las que nos pillan un poco inocentes porque yo en mi vida real no tengo hate o sea no procuro ser buena persona con los demás no soy una persona con la que la gente se vive mal entonces yo esto vine muy inocente a YouTube vine en mis mundos de yuppie y encontrarme aquí esa maldad para mí fue un palo duro ahora ya estoy acostumbrada como se dice pero iba a decir un refrán que es más sonante pero también porque tengo casi todo el mundo bloqueado igual tengo 200 personas bloqueadas o más no sé a lo largo de los años toda la gente más de 200 seguro no sé donde el número no sé si lo pone en algún sitio entonces claro como están bloqueadas cuando bloqueas a alguien a un hater en YouTube esa persona puede seguir comentando pero no lo ve nadie solo ella hay mucha gente que está bloqueada y no se entera que está bloqueada y seguirán ahí comentando y no lo ve nadie entonces claro ahora mismo está el tema muy controlado porque tengo a todas las gentes bloqueadas puede llegar alguna nueva de vez en cuando pero la bloqueas y ya está entonces claro cuando te llega un hate de golpe porque a veces te pasa que uno de mis vídeos se comparte yo que sé en algún lugar de por ejemplo de racistas y vienen todos aquí a comentar de golpe y de repente empieza a llegar gente extraña o muchos hombres de repente digo esto es que se ha compartido en algún sitio mira esta mora loca lo que está diciendo bla 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 y todos allí y vienen todos aquí pues te da el trabajillo de ir bloqueando yo cuando veo por donde van los cometeros ni los leo es mejor no leerlo porque claro a veces son tonterías pero es lo que os decía de los alfileres y los sables cuando es una tontería pues si lo aguantas es una tontería pero cuando es muy constante y muy continuo y son muchos te puede afectar sin que te des cuenta te puede afectar moralmente y energéticamente esto no es nada bueno entonces es mejor ni leer y si puedes tener una persona que se ocupe de esto mejor porque si tú no lo lees y así no te afecta porque puedes decir soy muy fuerte pasa del tema no sé qué sí la teoría es fácil pero cuando te pasa y tienes que estar leyendo cosas negativas todos los días y mucha cantidad yo creo que nuestro cerebro no está preparado para esto estamos preparados para recibir una cantidad de hate normal de una interacción normal en persona pues yo que sé cinco insultos al día podríamos aguantar no sé cuántos pero yo creo que es algo que a la larga y con el tiempo pesa a la gente entonces hay que intentar no leer o sea yo cuando veo por cómo va el comentario no sé qué me interese para contestarlo tal no lo leo le bloqueo directamente cuando veo por dónde va bloqueo y como la mayoría están bloqueadas yo no leo todo el hate que me cae no me entero es mejor caso omiso y no enterarse porque así no te afecta y mira es inevitable o sea quizás al principio no vas a tener porque te sigue poca gente o sea yo creo que el porcentaje de hate igual es una cada 500 personas no es mucho entonces cuando te ve poquita gente cuando te ve menos de 500 pues quizás no tengas hate o tengas una por ahí suelta pero cuando te van viendo ya miles es inevitable y cuanta más gente te ve más y la gente que tiene millones no lee ningún comentario llega a un punto que no podrán leer a mí la verdad yo me planteo una vez o dejo YouTube o quito los comentarios pero a mí es que me aportáis mucho en los comentarios es lo que os digo esto es una terapia mutua esto es un un quick pro quo o decían animal lecter entonces a mí me ayudáis un montón fíjate lo del cazo que lo he salvado con vuestros trucos o sea siempre me dais muy buenos consejos porque claro lo que digo 8.000 ojos ven más que dos que tenéis soluciones para todo aquí hay expertos en todos los campos porque igual que hay un hater cada 500 hay un experto en algo de cada 500 en cada campo de la vida entonces cualquier cosa que me pasa que yo no sé solucionar siempre hay una seguidora o su marido o un primo o su tía la del pueblo que tiene la solución y esto es maravilloso y a mí me gusta leer los comentarios me enriquece aprendo un montón vamos soy millones de veces más sabia desde que tengo YouTube esto es una enciclopedia ¿cómo se dice? ¿online? no no me sale a la palabra virtual una enciclopedia virtual entonces bueno hay que soportar pero me dice la pena y hay que saber llevarlo hay que saber ignorarlo que se robin ellas solas las bloquea así que sigan echando ahí su ellas se desahogan y yo no me entero la hagamos todos así que nada gentezica ya se me han acabado las preguntas sobre el canal sobre ser YouTuber y nada si tenéis alguna duda más me decís por ahí comentarios y os leo los tengo vigiladas a todas gentezica espero que os haya gustado el vídeo de hoy me alegro mucho que hayáis llegado hasta aquí hasta el final del vídeo os quiero recomendar un par de vídeos relacionados aquí abajo tenéis uno y aquí arriba tenéis otro para que podáis elegir el que más os guste espero que tengáis un bonito día y muchas gracias chao